Más información www.mesmerism.info ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dios mío, te quitaron algo, te quitaron algo. No, 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 yo no sé qué pasó. ¿Será que te conocieron? No, no, yo no sé, yo no sé, me la devolvió a la cartera de una vez. ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío, qué susto, padre. Ay, Dios mío, Dios mío, padre, señor. Tú sabes que yo soy tu policía. Así que déjate de eso, de estar pensando en los tigres de la calle y la vaina. Tú tienes que ponerte para uno porque uno es la autoridad. Tú sabes que yo puedo defenderte. No es menos en efecto. Dejé tranquilo, dejé tranquilo, comando. Oiga, este bombón tiene que ser lindo. ¿Qué pasa con el respeto? Ya, por el fin está bueno. Es que te da cuenta. Esa cosa tan bella, está tan chica. Está bien, ¿qué pasa con él? ¿Tiene que ser mío? Tranquilo, espérese. Porque tú nunca se enamoraba. Tranquilo, espérese, espérese. Hay que manejar. Oiga, este bombón es mío. ¿Qué pasa con el cinto? Ahí va a los tigres que están acabando en el barrio. Los tígeres que están acabando de llevar. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Los tígeres que están acabando de llevar. Los tígeres que están acabando de llevar. Chiquita, vamos ahora, vamos ahora. Por fin, que ya se fue. Por fin, que ya se fue. Mami, llegaron los muchachos ahí moceando. Mami, llegaron los muchachos ahí moceando. ¿Cómo? Sí. Vamos a ver. Los muchachos. Sí, míralo. Ahí sí. Vamos a ver, ahora sí que pasó algo. Que no, que no. No, que no, no, no. Que no, que no, no, no. Que no, 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 que no. Que no, 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 no. Que no, no, no. Que no lo que usted dijo. Ese tiene frustrado, papá. Dime, que es lo que pasa entre ustedes dos. Este pariguayo es el diablo, que no sirve para nada. Salguemos a la calle a volantía y a un anazo. Pero ¿cómo va a ser posible? Yo no voy a hacer que sea mujer ni otra cara. Porque esa mujer fuera que me salvo a mi. Que no, 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 no. Aquí mandamos sentimientos. Nosotros lo que tenemos que buscar cuatro. Vamos a buscarlo tú. Oye, mi hijo. Oye, mi amigo. Después que tú estás con esa tipe que tú estás así. Tú tienes que soltarla rápido. No posees a la mujer porque me gusta. No, no, no. Estamos pasando necesidades. Tú sabes, tienes que soltar eso. Este huevón. ¿Por qué no fuimos y nos cogió la cartera? Tienes que dejarte llevar de tu amigo. ¿Cómo va a ser posible? No, no, no. Camina, camina. Vamos a otra vuelta. Vamos a ver que nos hallamos. Vamos a hacerle un chín de casa primero. No, no. Vamos a otra vuelta. Vamos a otra vuelta. Ven, ven. Ven, a mi favor. Ven, ven. Vamos a otra vez. ¿Cómo va a ser posible? Dos hermanitos. Muévelo. En esa condición. No, no, no. Vamos a otra vuelta. Ven, a mi favor. Tienes uno es... Mariguacho. El diablo. Esa cosa más rica mejor. Ah, pero cojo la tuya. Tú no tienes, pendejo. Ya, ya. Coge una que tú no tienes. Va, vamos. Ya, ya. Se me va. Pero tranquilo. Toma. Ven ahí. Desde que eran las seis, vamos a ir a buscar. Yo voy, yo voy, me pongo los tenis. Los hallamos a buscar de una vez para romperlos. De una vez. De una vez. De una vez. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Eh? Quítale el agua. ¡Vámonos! 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 ¡Agrájalo! ¡Agrájalo! ¡Agrájalo ahí! ¡Agrájalo ahí! ¡Míralo aquí! ¡Míralo aquí! ¡Vámonos! ¡Míralo aquí! ¡Está prendeado acá! ¡Vámonos! ¡Míralo aquí! ¿A qué llamar la autoridad? ¿Qué llamar? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Está atraposbos! ¡Ja! ¡Venga, venga! Necesitamos refuerzos. Tenemos los dos delincuentes aquí. ¡Vengan, vengan! ¡Vengan! Ya sí. Un premio. Con pistola y todas las cosas. Los delincuentes. ¡Me vas a atrás acá! ¡A la mujer! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese ahí! ¡Cállese ahí! ¡Es un atracador tomable! ¡Mentira ustedes! ¡Usted me va a atracar ahora! ¡Cállese tranquilo! ¡Cállese tranquilo! ¡Que la autoridad somos nosotros! ¡Venga acá!